Muy buenos días Magikitos, bienvenidos al noticiero semanal de Magic Hoy empezamos con una nueva colaboración y en este caso es que Wizards va a colaborar con la marca de Tomb Raider y sacará un nuevo Secret Lair específico del propio juego y ya está disponible, así que podéis echarle un ojo si sois fans También han anunciado los Pro Tours y el Mundial del año que viene aunque nos falta uno, el del Q2 del próximo año En este caso tenemos ya conocidos Chicago, que se sabía Amsterdam, que será del 28 al 30 de junio, el Pro Tour Europeo y Vegas, que va a ser el Mundial, del 25 al 27 de octubre Además de eso, también nos han dicho cuáles son las nuevas promos Secret Lair que van a dar ya sabéis, en estos torneos que hacen palarelos al Pro Tour y en este caso serán el Dark Ritual, el Sperpies y como carta final el Murtide Tres buenas cartas, bastante tochas y si a modo de curiosidad tenéis cosas que hacer ahí y tiempo, pues os dejo abajo el enlace para ver un vídeo de Maro explicando cómo han llegado a la conclusión de la habilidad de Craft que es la salida en los Cameras of X-Man, muy interesante Y ya para cerrar, antes de pasar a las listas vuelve Twitch Rivals, que era este programa que se hacía también de Magic en su momento y se perdió al final de todo el tema de la MPL y tal se quitó y será el 4 de diciembre por si quieres echarle un ojo y apoyar también el contenido de Magic Dicho esto, vamos a hablar de las listas de la semana y empezamos por Pioneer, en los Challenge el sábado el ganador fue una Sacrifice y el domingo hubo un Showcase Challenge que la final fueron dos mazos de Cascada, bueno de Discover en este caso una con Quintorius y otra con Geological Appraiser y creo que se llama y bueno, si queréis saber un poco más de las listas os lo contamos mañana en el Alistados pero también nos toca hablar de las listas del Campeonato de España de Model que son muchísimas entonces hay algunas que no tengo las listas hay algunas que creo que no tengo los jugadores pero bueno, os voy contando en este caso, en librería Moebius, en Las Palmas ganó Eduardo Sosa con Scam en Sociedad Eclipse, en Pamplona ganó Oscar con For Color Omnath y el domingo creo que había otra pero no tengo más info luego en Kindle War Games ganó David Takagi con Scales en Magic Event en Tarragona ganó Baku con Scam y el domingo ganó Roger Estelella con Scales en Dados Fuera en Cáceres ganó Luis Rueda con Scam también en Mazinger Vigo ganó Rodrigo Iglesias pero no sé con qué mazo lo hizo así que si estás viendo el vídeo pues no lo puedes poner en los comentarios aquí abajo en La Nave en Córdoba ganó Jaime Fernández tampoco es el Beck, lo mismo para él en Shark Games en Antequera ganó Raúl en Homelands en Elche ganó Sergio Ortega con Amulet Titan en Arte 9 en Madrid ganó la Super Esther Trujillo en Love You con Temur Footfalls que además es gran amiga mía y en Zan Arcandia en Cáceres ganó Jaime Reboto con Tron y me quedaba Armageddon Comics que no tengo la lista entonces bueno pues si lo conocéis y tal pues les etiquetáis para que nos cuenten un poco de los ganadores y lo podéis ver también nos queda Pauper que ganó Dimir Ferris y el Challenge del sábado y el domingo ganó Kuldoza en Legacy el sábado ganó una Sulta y Midrange muy interesante y el domingo una Mono Red Prison con cartas del Commander de los Counts of Ixalan también así que curioso y en Vintage el sábado ganó una Paradoxical y sé que el domingo hizo final una Dredge y bueno esto ha sido todo por hoy se ha quedado hoy un poco más largo el noticiero pero recordaros que también esta semana tendremos Streamings hoy Baraja de la Semana con las Temur Footfalls con Tizanas y mañana seguramente este congenará haciendo otra vez la sección de partidas épicas de Magic mientras tanto pues iremos haciendo otras cosas así que os veré por ahí un saludo y hasta la próxima